Buenos días, pues cuando queráis empezamos, ¿eh? Si queréis, podemos esperar un poquito a que se unan algunos más. Unos minutitos. Bueno, como empezamos, retomamos la pregunta. Ah, bueno. Sí, pues si queréis, pues vamos comenzando. Buenos días a todas, a todos, a todos los que estáis ahí puntualmente. Buenos días. ¿Qué tal? Si os parece, igual que comenzamos la segunda sesión, bueno, también ahora ya sabéis, intentar estar con los micrófonos cerrados, los vídeos encendidos. Y así nos comunicamos mejor. Entonces, igual que hicimos en la segunda sesión, en esta tercera comenzamos. También si hay alguna pregunta, duda, comentario, cosas que compartís, comentarios que habéis hecho después de la primera o segunda sesión, si está mereciendo la pena, si no, si... Cualquier pregunta, cualquier consulta que queráis hacer en este momento. Y luego continuamos con la sesión. Ahora ya sí que quien quiera decir algo, que levante la mano o directamente que active el micrófono. Quedó todo claro, hay alguna cuestión que comentar, algo que habéis comentado luego ahí entre vosotras y vosotros, los compañeros. Algo que se os haya quedado enganchado, ¿eh? Ahí, dándole vueltas. Aunque sea para bien. Sí, claro, claro. Yo decía para ti, incluso, alguna reflexión que os haya podido surgir a partir de cualquiera de las reflexiones que hemos tenido antes. O sea, no, no tiene por qué. Sí, claro. Todo esto ahí relacionado. Claro, porque nosotros tratábamos de que fueran tres sesiones que tuvieran una cierta continuidad. Teníamos que hacerlo. Íbamos a hacerlo tres veces, pero en realidad es una sola sesión. Entonces, porque veis como los contenidos están directamente vinculados dos con otros, ¿no? Entonces, si hay alguna cuestión ahí que os gustaría retomar o algún comentario que hacer. Bueno, pues nada. Si no, pues vamos avanzando y como también vamos a tener distintos momentos de conversación, como en las anteriores sesiones, de parar un poco y de seguir y conversar, pues vamos haciéndolo así. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a presentar, a compartir pantalla, que esto siempre es un temazo. Aunque Javier está allá, vamos. De aquí salgo controlando. De aquí a la NASA. Vamos a ver, entonces, ahora. Perdón, no se vea la pantalla completa. Eso es para nosotros. Ya lo tienen que dar. ¿Ya está? No. Ah, sí, gracias. Sí, este. Ya cambié. Se supone que ahora. Ahora sí, perfecto. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir entonces con esta tercera parte de, que le hemos llamado así, sesión 3, reflexiones y propuestas éticas para el conflicto, en el conflicto. Sabiendo que el conflicto no es una experiencia deseable, pero por otra parte el conflicto es una experiencia inevitable. Y por lo tanto, tenemos que hacernos cargo también de los posibles conflictos que se nos dan en la propia convivencia, en el devenir de la convivencia. Es decir, la convivencia no es algo lineal, sino que es algo que siempre está salpicado de actitud de incidentes. Y comenzamos también con estas dos pequeñas reflexiones de un filósofo catalán, Joan Carlos Mellich, que es muy provocador. A mí siempre me genera mucha provocación. Porque parece que la ética nos tiene que dar absoluta claridad para todo lo que tenemos que hacer y no siempre es así. Es decir, la ética nos mete muchos líos. Dice aquí, no somos éticos porque hagamos el bien o porque cumplamos con nuestros deberes y obligaciones, sino porque no lo podemos hacer. La respuesta ética no permite tener la conciencia tranquila, porque no sabremos jamás si ha sido una respuesta adecuada y porque en cualquier caso no será nunca una respuesta suficientemente buena. Fijaos, este texto, que es casi como muy provocador, simplemente nos advierte eso de que la ética no nos da la seguridad de que la respuesta que demos sea una solución al problema que tengamos. No. La ética intenta siempre responder a situaciones de injusticia, de sufrimiento humano y, por lo tanto, digamos, ahí lo que tenemos es que responder de la mejor manera posible, pero siempre marcando todo eso en un ámbito de duda razonable, de no saber muy bien por dónde tirar, de no saber si hemos acertado. Y eso no es malo. Es decir, permitámonos tener dudas acerca de lo que hemos de hacer, de lo que tenemos de manos. Dice, en la vida lo más importante no es solo saber lo que debemos hacer, sino sobre todo a quién tenemos que responder, a qué personas tenemos que responder que lo están pasando mal, y dónde, y cómo, y cuándo. Fijaos que vamos a estar todo el rato en esta reflexión donde muchas veces se nos ha encontrado la idea de que el comportamiento moral viene a responder a partir de una serie de prescripciones y de normas donde todo está claro y nítido y sabemos lo que hay que hacer y lo que debemos hacer en cada caso, como si la vida fuera siempre un semáforo de rojo, amarillo, verde y naranja, ¿no? Si no, bueno, la vida es una cosa muchísimo más compleja y heterogénea, ¿no? Lo importante es responder a las personas que están en situación de sufrimiento, que lo están pasando mal, allí donde hay conflictos, y donde surgen y cuando surgen. Y esos no los podemos programar. Esto es importante. La ética, podemos hacer acercamientos en documentos, podemos hacer acercamientos de marcos éticos en documentos, de códigos éticos de buena conducta, etcétera, etcétera. Y todo eso estará bien y es provechoso. Pero nunca nos van a dar, digamos, la última llave de cómo tengo que actuar en este momento ante dos personas que se están pegando en el patio. Dependerá de cada contexto, de cada contexto, qué personas son, quiénes son, cómo las separas, qué hay detrás de cada actuación, qué es lo que está actuando ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Cada caso es singular, cada situación es singular. Se podrá generalizar luego, pues, bueno, por lo que hace muchas veces el derecho, ¿no? Que es generalizar luego en delitos graves, menos graves, etcétera, y por tanto en sanciones que corresponden a esas cosas, ¿no? La ética no va por ahí. Entonces, bueno, pues esta represión intenta vincularnos un poco a esta parte de la ética. Una vez que ya hemos generado dolor de cabeza en el personal, porque entiendo que esto es algo complejo o algo que nos puede dejar un poco, si no complejos, si perplejos. Esto de que no somos éticos porque hagamos un bien, sino porque no lo podemos hacer, diríamos del todo. Porque siempre nos queda algo por hacer, siempre nos queda algo por completar. En ética nunca nos podemos quedar completamente satisfechos. Estamos siempre en una situación de posibilidad de mejora. Y eso es bueno, porque siempre digo, oye, pues tienes mucho precio para mejorar. Eso que llamamos probablemente el margen de mejora, ¿no? En ética siempre está presente. El margen de mejora es el punto de partida de la propuesta ética, de la capacidad ética, de que las cosas las podemos mejorar, de hacer la experiencia ética. Y por tanto, nos podemos hacer mejores, nos podemos hacer buenas personas en ese tránsito. Por lo tanto, digamos, habría una diferencia, este Melitz también y otros autores, y en mi propia reflexión también en esto, en el mundo también de las propias organizaciones sociales, educativas, a mí me han llevado a hacer una distinción, eso, entre moral y ética. Sabiendo que la moral es necesaria, sabiendo que la moral, es decir, lo que os decía también creo que el otro día, moral es, por ejemplo, eso, para conducir, que tengamos un código de, digamos, de, ¿cómo se dice eso? De conducción, ¿no? Para conducir en coche y que estén, pues eso, los semáforos y las líneas y los avisadores y las señales de tráfico a los circulares que prohíben, las de triángulo, que nos afecten de peligros, etcétera, etcétera. Gracias a eso hay menos accidentes de coche. Por lo cual, eso es un bien para toda la sociedad. Ahora bien, la moral tiene el peligro, a nosotros, de que siempre actúa y se enmarca en códigos generales de conducto. Generaliza. Generaliza a la persona, generaliza a los migrantes, generaliza a las mujeres, generaliza a los musulmanes, generaliza a las personas con discapacidad, generaliza. Y en esa generalización nos perdemos un montón de detalles. Está bien generalizar para ciertas cosas, pero no siempre la respuesta ética viene desde la generalización, porque los problemas se dan en las singularidades de las situaciones concretas en las que estamos las personas. La ética, digamos, está en ese lado mucho más claro de la situación que estamos viviendo cada persona. La moral sería, es que hemos hecho una especie de dicotomía entre moral y ética, muy por encima, porque esto daría para mucho, vamos a dar un vistazo. También cuando tengáis, cuando os envíen el PowerPoint, pues lo vais a tener a vuestra disposición. La moral es la aplicación de un código, de algo que me dice lo que está bien y lo que está mal, sin más. Mientras que la ética, decíamos antes, es responder aquí y ahora, no aplicar ningún código, sino responder a una situación de sufrimiento, de injusticia, de algo que ha sucedido. La moral, por tanto, está cargada de normas, de aquello que he de cumplir. Normas que, a veces, son cargadas de prohibiciones. Prohibido tocar a los niños en los colegios. En las situaciones, pues, de que hay sanciones de abusos y tal, bueno, pongamos una norma clara, no se puede tocar a los niños. Bueno, muchos colegios están ahora en esa pesitura, ¿no? De cómo se las hacen los maestras y maestros para educar a sí. Mientras que la ética, lo que trata es de promover valores. Se promueven valores. ¿Qué valores se promueven? En el caso de la norma anterior, pues, el valor del respeto. Es mucho más importante promover el positivo, el respeto a las personas, saber qué distancia de cuidad tengo que tener con cada persona, pues, en el marco del colegio, en el marco de la relación con personas con la situación intelectual, etcétera, etcétera. Y en ese marco de relación y en ese marco de respeto, saber que hay líneas rojas que no tengo, que no puedo pasar. Pero eso me lo marca no la norma, me lo marca la promoción en positiva de ese valor. Y llevará también, a lo mejor, más tiempo de represión, más tiempo de diálogo entre nosotros, para decirnos entre nosotros cuáles son las líneas rojas en las que nos encontramos cuando hablamos y promovemos el respeto. Pero no es ruido, por lo tanto, trabajar desde la norma, prohibido hacer esto, que desde la promoción en positivo, en este caso, del respeto. La moral plantea la lógica de la aplicación. Es una moral heterónoma. Eterónoma significa que las normas me las pone alguien desde fuera. Las normas me las pone el código de conducta que alguien ha hecho y que me los ha dado. Me la pone en una religión, me la pone quien sea, una ley concreta que me viene desde fuera. Pero, ojo, todos somos heterónomas. No estoy condenando la de heterónoma. Todos somos heterónomas. Mientras que la ética intenta, hemos aquí hablado mucho de la autonomía, de intentar ser lo más autónomos posibles. También ética, digamos que la autonomía, desde la liberación con uno mismo y también con los demás, con los mismos del grupo, con los mismos del equipo, con los mismos de la organización, tenemos que deliberar para ver cuáles son los valores que tenemos que poner, cómo tenemos que solucionar los conflictos que tenemos en el aula, en el patio, en las inscripciones, donde sea, donde se ven deliberando entre nosotros. La moral nos dice qué debemos hacer. Es previsible. Aquí lo importante es el qué con acento. Qué cosa tenemos que hacer en concreto. Por lo tanto, siempre es previsible. Siempre hay algo que tenemos que hacer. No da lugar al error. Mientras que la ética nos dice que tenemos que responder, sin saber a fin que acierta, qué cosa. Por tanto, siempre se mueve en el marco de una cierta incertidumbre. En la ética sabemos que haremos de responder sin acento en la era. Algo hemos de hacer. Algo hemos de hacer. En una situación, dos chavores están peleando, en el patio, etc. Algo tenemos que hacer. Pero lo primero no es el qué debemos hacer, que a lo mejor nos dice un reglamento que dice, bueno, al que ha pegado directamente va a castigarlo. Por ejemplo, ya veremos desde el marco ético si al final hay castigado o no, pero deja primero, digamos, lugar a la respuesta. La moral da seguridad y da tranquilidad. No deja espacios vacíos. La moral, de alguna manera, nos sustituye el esfuerzo penoso de tener que pensar en cada caso cómo hemos de proceder. Porque en cada caso es distinto. No es lo mismo Lucía, que Ana, que Juan, que Judith, etc. Cada persona es un mundo, ¿no? También entre los trabajadores y los técnicos somos cada uno de una manera. Los directivos son cada persona de una manera. Los padres y madres, cada persona es de una manera. Y la ética nos sitúa un poco en la intemperie, que es el lugar natural del ser humano, por otra parte, desde el punto de vista antropológico. Estamos expuestos a la vida, estamos expuestos a lo que pasa. Somos unos seres tremendamente vulnerables. Lo que pasa es que muchas veces lo despejamos, ¿no? Y la ética nos dice que en cada decisión me la estoy jugando. Me la estoy jugando y estoy aprendiendo. En cada decisión estoy aprendiendo. En situaciones de conflicto que hayamos tenido como educadores, en cómo hemos resuelto, cómo hemos intentado dar resolución a los conflictos de peleas entre personas, etc. A cómo lo hicimos la primera vez, a cómo lo hemos ido haciendo las siguientes veces, supongo que habrá habido una progresión, ¿no? Lo existe si esa progresión es hacia el lado de la moral, es decir, que me digan lo que tengo que hacer, que me digan qué sanción tengo que poner en marcha, o que sea una progresión en el sentido de, en cada situación vamos a pensar juntos cómo tenemos que proceder mejor, para salvar en lo posible los valores, para salvar la dignidad de cada persona, para salvar la cooperación, para salvar el respeto, etc. La moral es un modo de ordenar el mundo que hemos heredado. Esos marcos de guerra que suele hablar en Judy Butler, donde está todo, pues desde los marcos políticos, económicos, sociales, donde está todo muy bien establecido. Al final son las leyes que tenemos. Ojo que las leyes, repito, son necesarias para vivir, ¿no? Pero son insuficientes para generar un marco de convivencia. Las leyes de por sí solas nos hacen vivir mejor. Las leyes por sí solas no nos hacen ser más humanos, ni mejores personas, ni tratarnos mejor los unos a los otros. Las leyes nos dan una condición de posibilidad, pero esa posibilidad está en nosotros, no en las leyes, no en las normas, no en la moral. La ética es un modo de comprender la realidad y de instalarnos en esa realidad con una mirada alta. Esa es una de las definiciones de ética, ¿no? De mirar con altura de miras, que se dice mucho en esta frase que utilizaba D. Gasset. Tener altura de miras. No estar mirándonos el ombligo. La moral está escrita, está en algún sitio, mientras que la ética irrumpe. Este verbo para mí es muy querido. Irrumpe. Es la irrupción del acontecimiento, es la irrupción de lo que está pasando ahora mismo en nuestra organización, en el patio, en las clases, en el aula, en los diálogos entre las personas. Ahí irrumpe el conflicto, ahí irrumpe el desacuerdo, ahí irrumpe el sufrimiento de una persona que viene de su casa con una situación familiar fastidiosa y que suele hacer estar con mucho malestar aquí, en el trabajo, etcétera, etcétera. Eso no está previsto, eso no está programado. Lo que haya sucedido este fin de semana a todos nosotros no sabemos. Llegamos hoy aquí lunes y cada uno ha tenido su fin de semana que posiblemente está repercutiendo en cómo estamos ahora. Por tanto, la moral es un marco normativo que pertenece a un origen de significados muy legalista, de un tipo de razón pura. Esto es como muy filosófico, ¿no? La razón pura, la razón, digamos, que está metida ahí en la cabeza y que no se equivoca. Esa razón pura. Mientras que la ética a veces incluso transgrede la norma. Fijaos, no sé si es importante la norma, pero la ética a veces transgrede. La norma no lo vamos a ver en un caso concreto. Y por tanto, la realización de sentido siempre conlleva una respuesta inaudita. Inaudita significa novedosa, nueva, insólita, que no significa que tenemos que ser originales, sino que es la lógica de la razón impura. Vamos a poner un poco el ejemplo ahora de esa parábola del buen semanitano, que es una parábola, aunque es de procedencia cristiana, que por cultura cristiana igual casi todos la sabemos, que no hace falta ser cristiano para entenderla, y que incluso muchos, este Joan Carres Melis, la pone como ejemplo, precisamente, de ética. Él que es agnóstico, pero la pone, nuestro referente cultural occidental, que es el cristiano, la pone como ejemplo de comportamiento ético. Luego lo vamos a ver. La moral será deductiva, de arriba a abajo, hay una teoría que está muy bien y la aplicamos. Mientras que la ética siempre es inductiva, a partir de la experiencia, a partir de lo que nos pasa, de lo que sucede. La moral se va a convertir en un recetario, en actos que hemos de hacer, mientras que la ética va a buscar criterios, con qué criterios hemos de actuar, en el patio, en las aulas, con los padres, en las entrevistas, con las gentes, con qué actitudes. La ética lo que importa es generar criterio, criterio ético. Y nosotros, todos somos educadores, estemos en el puesto que seamos, incluso también los padres y madres como educadores, lo que tenemos que tener es criterio, criterio ético, para tener una especie de carta de navegación, no una programación exhaustiva de 1, 2, 3, 4, sino una carta. ¿La carta de navegación qué es? Pues con cuatro puntos cardinales, porque parece que por ahí tienes que hablar. Y normalmente te desvías bastante, pero por ahí tienes que hablar. La moral, por tanto, la metáfora es la, como decía antes, es la metáfora del semáforo. No está claro dónde tienes que parar, dónde tienes que arrancar, dónde tienes que seguir. Rojo, naranja, verde. Mientras que la ética es la metáfora de la brújula. La brújula no es el CPS, el CPS también nos dice el punto concreto donde tenemos que llegar. La brújula es ese cacharro casi medieval que a lo mejor las nuevas generaciones ni siquiera conocen, pero que también solamente señalan los cuatro puntos cardinales. Y aunque cuando estás perdido en la sierra y pones la brújula te apunta para el norte y dices, bueno, por ahí creo que estás agobiano, pero a lo mejor me desvío de cuatro kilómetros, pero por ahí, por ahí vamos. Esa es la ética. Un camino de una señalización de ruta aunque no tengas, digamos, el paso a paso concreto. Y entonces os diría la palabra del buen samaritano que es, yo creo que hay un ejemplo también que lo pone el mismo don Carlos Melitz. El relato, por si alguno no lo sabe, es, bueno, lo cuenta Jesús de Nazaret de una cuestión de hace dos mil años, pero que puede ser perfectamente de ahora. Que van por un camino, un señor, un samaritán, un señor y unos cuantos bandidos que van por ahí le asaltan, le pegan una paliza, le dejan por ahí tendido en la cuneta, medio muerto, ¿no? Y pasa, y acto seguido, digamos, es como una especie de tres actos, ¿no? Y pasa por ahí un levita que era un tipo que estaba ligado al templo, al templo judío, entonces que tenía que ir al templo y pasa de largo. No se da cuenta, se da cuenta de que hay una personaría, pero pasa de largo porque su moral le dice que tiene que ir al templo. Ojo, la moral le dice que tiene que ir al templo primero. Pasa un sacerdote y exactamente lo mismo, tiene que ir al templo, pasa de largo. No está en su camino. Su camino es ir al templo, cumplir con sus preceptos, cumplir con sus normas. Está claro, ¿no? Y en tercer lugar pasa, dice Jesús de Nazaret, un samaritano, un samaritano en aquella época era una persona absolutamente arreligiosa. No tenía nada que ver con el comportamiento religioso de los judíos. De hecho, era un sector, un grupo social excluido y marginado dentro del mundo judío de aquel momento, ¿no? Y ese samaritano, dice el texto que nos llega de Jesús, ¿no? Se compadeció, vio a esta persona herida y se compadeció y se puso a ayudarle. Lo importante de esta parábola son los verbos que se utilizan, que son los verbos de la ética. Uno, lo vio, hace falta ver, ver la realidad, estar en la realidad para poder tomar decisiones, para poder, si te enteras, si no ves lo que está pasando, difícilmente vas a tomar partido, ¿no? En segundo lugar, se compadeció y la compasión tiene que ver con sintonizar con el mal moral, sintonizar con el sufrimiento del otro. Compadecerse es quedarse afectado, es el principio de incumbencia, ¿no? Algo me queda afectado de lo que le ha sucedido a esta persona en esta sucesión. En tercer lugar, se acercó, es aproximarse. La ética tiene que ver con proximidad, con acercarse, con cercanía, con generar cercanía. Le curó, es decir, tuvo también la capacidad técnica de ponerse a curar, en este caso, una herida física. Pero todos necesitamos herramientas para curar. También la psicología nos ayudará con sus herramientas psicológicas, la pedagogía con sus herramientas pedagógicas, siempre cada una de las ciencias y todo el trabajo social, la medicina, todo lo que llevamos ahí detrás en nuestras profesiones nos va a ayudar también a curar a otros. Luego lo montó en su cabalgadura. Esto es importante. Al final, la ética tiene que ver con despojarse uno a veces de sus propias pertenencias, de sus propias riquezas, de sus propias cosas. Suele decir en Immanuel Juguero que la solidaridad va en contra de nuestros intereses. Al final, ser solidario significa dejar tu cabalgadura para que muente el que está ahí más necesitado. Y lo llevo a una posada. Esto es importante. No está en nosotros la solución de todos los problemas del mundo. La ética deja un espacio a eso que llevábamos en los principios de la bioética a la justicia. Es decir, necesitamos instituciones justas, necesitamos gobiernos justos, necesitamos sociedades lo más justas posibles. Y hacernos cargo de la persona que está sufriendo en ese momento no depende de mí absolutamente todo. Depende también de que haya instituciones que se hagan cargo también de todo eso. Por eso, aquí está el llevar a esta presidencialidad a la posada. Y la posada es como ese síntoro de la sociedad. Y cuídame. Sí, sí. Dime, dime. Sí, perdón. Alguien está por teléfono cierra el micrófono por favor. Sí. Ya. Bueno. Ya. Sí. 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 No sé, Yolanda, si tú puedes... Bueno, si tú no tienes síntomas y eso no, pero si te quieres estar más tranquilo te lo puedes hacer. Marta, 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 trae el audio. Vale. Vale. Gracias. Bien. Un segundo. Por tanto, vivimos tiempos, como veis, en resumen, de mucha moral, de mucha norma, de mucha cosa escrita y de poca ética. Repito, aunque la moral es necesaria, no estoy haciendo aquí una apología de la ética y la moral hay que desechar. No, no. Simplemente hay que situar la moral, hay que situar los códigos éticos. Yo creo que los códigos éticos son necesarios en las organizaciones, por ejemplo, participo de muchos de ellos, tanto organizaciones de solidaridad como organizaciones educativas. Lo que digo es que hay que relativizar mucho esos códigos éticos porque lo que importa es formarnos bien en esa capacidad de deliberación ética. Por tanto, necesitamos reducir el margen moral y ampliar en lo posible el campo de la ética y no reducir la ética a la moral, no reducir la ética a los códigos éticos que tenemos en las organizaciones, no reducir la ética a los códigos de buena conducta y mucho menos a los reglamentos que están marcados solamente de normas y de prohibiciones. Por tanto, necesitamos un cierto aprendizaje ético y el aprendizaje ético tiene que ver con exponernos, con arriesgarnos, incluso arriesgarnos y equivocarnos. La moral no permite errores, la ética sí, afortunadamente. este samaritano de la parábola de Jesús igual se equivocó. Nadie sabe si aquel posalero se iba a quedar luego con los denarios que le dio el buen samaritano, le iba a seguir atendiendo o no, o lo va a seguir robando o lo va a dejar ahí tirado en la cuneta. No sabemos al final si hizo, si la decisión que tomó ese samaritano fue la mejor o no. Hizo lo que pudo en aquel momento, lo mejor dentro de lo posible. Y por tanto, también en este marco, autonomía y responsabilidad van a ser los retos educativos y éticos que yo creo que también importantes en este momento que estamos viviendo. Bien, abrimos un poquito el micrófono. Desde este punto de vista y sabiendo que esto ha sido muy global, pero ahora lo podéis ir extendiendo vosotros también en vuestros ejemplos, ¿qué pesa más en nuestras organizaciones? La moral o la ética. No se hace un listado de buenos y de malos, sino que pesa más desde nuestra experiencia, ¿no? Y por qué creemos que pasa eso. En el caso de que prime más la moral, en el caso de que prime más la ética, ¿por qué creemos que pasa eso? pues queda abierta la conversación con las experiencias que queráis, con vuestro lenguaje, con lo que digáis. No hay falta tener formación ética para el filosófica para hablar de estas cosas. Pero es de dónde estamos más cerca, ¿no? Exacto. Sería un poco la pregunta. Si tuviéramos que elegir, ¿no? Tuviéramos que decir, que aportar de dónde estaríamos más cerca. Del planteamiento de la ética o del planteamiento de la moral en nuestras organizaciones, en el funcionamiento diario de nuestras organizaciones, ¿no? Que al fin y al cabo las organizaciones están compuestas por personas. Y son las personas las que movilizan, las que hacen, las que posibilitan que las organizaciones producen al mismo. También se pueden dar situaciones de mezcla. En tales situaciones prima más el comportamiento moral, en otras prima más la posibilidad de un trabajo desde la ética. Pero aquí sí que es bueno que vosotras, que vosotros pues digáis, abráis la opinión. ¿Estamos aquí? Sí. Sí, hola. Hablamos desde Asmisab. Comentar que muchas veces, o sea, éticamente, los profesionales pues queremos, claro, obrar bien, poner pues nuestras mejores maneras, intenciones, pero por un poquito así, nos corta un poco porque está siempre en la moral, ¿no? La que nos dice por dónde tenemos que ir. Y claro, a veces choca con nuestras actuaciones y con lo que realmente desde arriba te van marcando, ¿no? Entonces llegas un poco, un poquito de choque, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Gracias. Sí, sí, gracias. Esa experiencia de choque yo creo que es muy expresiva, ¿no? El de choque en pleno de nuestras intenciones, nuestros deseos, lo que nos gustaría hacer y en el tiempo, que nos gustaría a nosotros también dimensionar los problemas y por otra parte a lo mejor las las reglas que están marcadas, ¿no? Que nos dicen otras cosas y que nos piden otros tiempos. Más opiniones o más experiencias. en el funcionamiento diario de la organización en la que estamos, ¿no? toda la dinámica del funcionamiento que se organiza para al final cumplir nuestra misión, ¿no? La misión que cada uno tiene. En ese funcionamiento prima más la moral o la ética. Prima más el protocolo, la norma, los decálogos, los procedimientos o realmente la reflexión, ¿no? La deliberación. Es una pregunta sencilla. Sencilla. Lo digo porque si no partimos de tomar conciencia de eso, difícilmente vamos a poder cambiar si es que hay que cambiar algo. Quiero decir que a lo mejor no es el caso, ¿no? Y la idea es poderlo compartir. Mira, Patricia. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Yo creo que estamos ahí en la mitad ahora ya. Todavía se sigue pidiendo dime cómo tengo que hacer las cosas porque es más fácil y qué tendría que hacer cuando se me plantean esas situaciones pero sí que es verdad que yo observo cada día que cuando ocurre algo cuando hay un dilema cada vez se hace más desde el dilema ético se piensan más las cosas y nos olvidamos más de lo que tenemos en los papeles pero todavía hay personas profesionales que te dicen pero dime lo que tengo que hacer en esta situación y dímelo si me lo dices por escrito mejor pero sí que es verdad que ya cada vez más nos saltamos a veces lo escrito y pensamos mucho más en la persona que lo que está escrito pero todavía nos queda trabajar en ello y continuar claro esto que dices es muy expresivo porque esa situación que todos hemos vivido que por inseguridad por desconocimiento sobre todo en los primeros meses en los primeros tiempos en un determinado trabajo etcétera es esa petición dime lo que tengo que hacer en lugar de decir mira no sé lo que tengo que hacer vamos a buscar juntos vamos a pensar que es lo mejor que podemos hacer para esta persona en esta situación etcétera pero parece como que tenemos que ir a los sitios y a las organizaciones con todo con todo el pescado vendido y con todo sabido y con todo y que tenemos que demostrar lo maravillosos que somos cuando en estas situaciones están en juego pues situaciones delicadas de las personas las cosas no están escritas todo lo que está escrito es lo que es bueno es necesario pero muchas veces se queda en la parte más superficial en la parte más digamos en la esfera un poco organizativa de la organización y es necesaria ojo y es necesario pero cuando vamos a las tripas cuando vamos al corazón y al medio de los problemas es el corazón del humano y es la relación y el vínculo que trazamos con las personas que están pasando mal en esa situación como podemos ir repito no solucionando los problemas sino dando una respuesta lo más afinada posible a esos problemas en la inseguridad de que no sabremos si hemos dado con la solución y esto es una pesada carga pero a la vez es algo que nos tiene que descargar en cierta manera de excesiva responsabilidad es decir no tenemos toda la responsabilidad del mundo sobre los demás o sea repartamos el samaritano se fue a la posada porque no estaba en su en él no dependía la vida de los totalmente al cien por cien hay más gente que está implicada fijaos el otro día cuando hablábamos de situaciones concretas decíamos pues ante esta situación pues hace falta que vengan los trabajadores sociales de la zona del territorio etcétera en cada situación que estamos viviendo incluso nuestra propia organización para solucionar según qué problemas también hace falta el concurso de otras organizaciones de otros psicólogos psicólogos trabajadores sociales médicos tal de la zona del territorio claro de nosotros todo esto lo lleva a la vulnerabilidad del profesional ¿no? a colocarnos fuera de ese rol de omnipotencia que no digo que esté pero que por momentos podemos pensarnos desde ahí oye Patricia una pregunta que se me ocurría hacerte ¿por qué crees que esto sigue pasando? o sea ¿por qué crees que hay que es verdad que hay profesionales que tienen dentro de su dinámica interna el decir dime lo que tengo que hacer y además dámelo por escrito porque no no solamente te pasa a ti quiero decir que esto es algo que aparece en esta organización ¿por qué crees que pasa eso? bueno a veces yo creo que son situaciones de miedo de meter la pata de no saber cómo actuar y con eso provocar un daño a la persona o que pueda recibir una posible sanción o que eso me equivoque y tenga represarias yo creo que va un poco que va un poco por ahí alguna persona igual es comodidad que yo creo que es lo mínimo pero creo que es el miedo bueno ha jugado mucho con tu prima ha jugado al fútbol ha jugado al fútbol se ha bañado en la suya también estaba pensando también el sábado el maíz los modelos mentales que tenemos en la cabeza los ojos no que nos permite o sea que nos hace actuar en una manera determinada ¿no? digo porque quizá eso también forme parte de la respuesta ¿no? quizá si venimos de modelos mentales por ahí no no arraigados en determinadas maneras de hacer las cosas a veces nos cuesta salir de ahí ¿no? nos cuesta salir de que hay hay un otro que siempre me va a decir que para eso cobra para ellos lo que tenemos que hacer ¿no? no sé si no vas a salir un poco mal no hombre mételo tú un poco mal no sé si alguien tiene por ahí el micrófono activado y están hablando yo lo que quería decir yo lo que quería decir en la línea de lo que decía la compañera antes es que gracias a Dios estamos cambiando o sea que antes estaba mucho más el tema moral que el ético ahora ya estamos 50-50 creo yo o algunas organizaciones más avanzadas a otras men pero sí que hay un tema fundamental que que creo el tema de la jerarquización o sea ¿por qué te daban las normas? ¿por qué te decían esto es así? esto es así tiene que ir todo por papel no sé qué no sé cuánto muchas veces por jerarquía o sea simplemente el trabajo en equipo no era un equipo como tal que todo el mundo aportaba sino que el digamos que el que estaba de coordinador era el que mandaba sobre el equipo no es como ahora eso simplemente quiero decir yo creo que que venimos de unos modelos mentales donde más jerárquicos y no tan horizontales entonces ese cambio también tiene que producirse en nuestros modelos en nuestras maneras de pensar las cosas totalmente de acuerdo sí además hay una relación entre ese modelo mental que decía Javier que al final se traduce también en un modelo organizativo lo decías un modelo jerárquico donde tienes un coordinador alguien que lo sabe todo y alguien que te dice lo que tienes que hacer por eso no es ilusual que pensemos o que se dé la circunstancia de que vienen trabajadores o vienen profesionales que preguntan oye qué tengo que hacer ante esto porque está de alguna manera establecido tanto visible como invisiblemente es decir es todo lo que toda la atmósfera y todo lo que rodea y todo lo que está en la organización por tanto una organización la moral va bien con una organización vertical una organización en la organización donde todo está absolutamente programado preestablecido y cada pieza en su lugar es una organización que está que es muy parecida a un puzzle donde todo está en su sitio y con una tapa muy clara mientras que la ética plantea un puzzle sin tapa joder y cómo se hace un puzzle sin tapa pues ahí está es un puzzle donde ya no prima la jerarquía sino lo que algunos llaman la redarquía es decir esto es una red lo más horizontal posible sabemos que puede haber tan en sus diferencias que puede haber sus ciertas jerarquías pero con un alma lo más redáctica posible es decir de generar red de encuentro red de comportamiento red de actuación red de reflexión en común para poder ir dando salida a las situaciones que estamos viviendo en cada momento y cada momento es las piezas que estamos viviendo las piezas del puzzle histórico que estamos viviendo y el puzzle de la historia está siempre en movimiento es siempre dinámico no está encajado en un cuadrilátero y ahí todo presente cuadradito y bien puesto y todos sabiendo cuál es la etapa y en dónde no nos podemos equivocar no la vida no es eso el juego del puzzle sí pero la vida afortunadamente trasciende el puzzle entonces claro que tiene que ver por lo tanto moral y ética con modelos mentales de los cuales venimos y modelos organizativos en los cuales se desarrolla también nuestra actividad y que somos a la vez protagonistas hacedores de esos modelos organizativos y somos herederos también de esos modelos organizativos pero toda esa composición de lugar la tenemos que tener en cuenta digo lo decía esto de cada como a situarnos frente a las realidades que vivimos en el día a día sin juzgar es decir cuando analizamos una situación que está más vinculado a la moral y no tanto a la ética tenemos que hacer un poco de historia de contextualización ¿no? para poder entender el por qué porque si no generalmente tendemos a entuiciar tendemos a a demonizar ¿no? lo que han hecho otros o lo que se ha hecho en otros momentos y lo que tenemos que hacer es entenderlo entenderlo para poder cambiar claro efectivamente y en esa línea es importante que también la moral es hija de su tiempo claro como la ética los en este tiempo no están viviendo y son tiempos distintos en un universo estable donde todo funciona más o menos sota cabio de rey durante años y años como ha podido ser el siglo la mitad del siglo XX en España y buena parte desde el siglo XXI al principio del siglo XXI cuando es todo estable cuando es todo estable y las cosas son rodadas y las generaciones son la generación de mis abuelos no hay grandes diferencias pero ya mi generación rompe y la generación de mis hijos no digamos ¿no? por lo tanto estamos en un tiempo nuevo con la reducción del siglo XXI también donde el universo es absolutamente algunos lo llaman caótico fijaos la pandemia nos ha instalado en una situación donde ya no estamos en un universo simple simplista donde en un universo estable donde con unas cuantas recetas salimos a drag eso podía ser en 1980 ahora ya entonces necesitamos también mentalmente meternos en un universo absolutamente inestable que no sabemos por dónde va a venir las cosas que no sabemos si mañana vamos a estar trabajando los días a la semana o tres o va a haber un nuevo virus o qué va a haber o con la guerra de la Ucránia ahí al lado o con el peligro nuclear por otro estamos en una sociedad de riesgos que hemos fabricado los propios seres humanos pero que también nos meten en una dinámica muy inestable muy inestable y muy incierta muy compleja ¿no? muy ambigua y ahí la moral tiene poca cabida la moral ya no nos sirve simplemente se trata de echar palos de influenciar simplemente decir ya para esta vida y para este tipo de vida que estamos viviendo a lo mejor valió en algún momento hay mucha gente y muchas generaciones que les ha valido a nosotros ya no nos vale tanto nos vale para conducir nos vale para ir en el metro para ir en el transporte para un montón de cosas que tienen que armarse con unas normas de comportamiento evidentemente las papeleras están para utilizarlas y eso es por la parte de la moral ahora bien hay otro montón de situaciones nuevas en las que ya la moral se nos ha quedado pequeña claro porque si no la fantasía la fantasía porque yo creo que es una cuestión de fantasía es que si tenemos muy bien regulado todo el tema de la moral todo está controlado sabemos que tenemos que hacer en cada momento sabemos como situarnos sabemos como enfrentarnos a todo lo que nos viene pero es una fantasía es una fantasía que está muy distante de la realidad sobre todo en el contexto de hoy en el contexto de hoy bueno ¿algún comentario más? ¿un comentario más? si no seguimos seguimos en torno pues vamos a continuar con una aplicación bueno ahora vamos no vamos 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 a hacer esto yo creo que hay uno si si porque ya es lo que hay un comentario escrito ah pues perdón es que no no lo habíamos leído perdón si yo lo habíamos leído megoña desde Don Tolero consideramos que al nivel profesional pesa más la ética ya que individualizamos los casos no hay vinculación afectiva y no tenemos otros de en el personalizado que nos limita muy bien muchísimas gracias y esto sería lo deseable en todos los casos es decir la ética se mueve en la singularidad y ahí lo habéis expresado fenomenalmente la individualización de cada caso no la generalización a ver este caso en qué orden general se inscribe no no sino el tratamiento individual de cada caso ese es el tratamiento ético y también esas otras voces que habéis dicho que estáis en como una especie de punto medio en el 50-50 todas esas cosas todas esas expresiones que se han utilizado yo creo que son buenísima noticia es decir en eso pues significa que estamos que estamos en el buen camino no porque no se trata tampoco de darnos latigazos y sustigarnos la espalda sino ver dónde estamos situarnos y ver por dónde tenemos hacia dónde tenemos que ir cuál se lo haría muy bien muchas gracias yo digo estar en la pelea continuamente en el debate en el entrar y salir de las situaciones eso es lo que da el carácter dinámico en la organización y a una persona así cuando hablamos del dinamismo parece que es una palabra que la gente lo desemplea muchísimo y dinamismo tiene que ver con desvíos con paradas con que te vas por un lado con que te precipitas el dinamismo de un río tiene que ver con la corriente y con la contracorriente y las dos forman parte del fluir del río con los meandros y con las con los torrentes y con las partes más planas y más lisas y más y más tranquilas todo forma parte del fluir y todo forma parte del dinamismo del río bueno pues el río de cada organización está lleno de torrentes de corrientes contracorrientes cascadas sitios más planos meandros sitios más ligeros bueno pues es entrar y salir que dice Javier no entonces seamos conscientes del dinamismo también de nosotros mismos como personas y de nuestras organizaciones bueno a la primera eh Begoña se ve bien se ve todo no no ahora mismo se ve pero pequeñito eh si ahora se ve bien se ve bien si ahora se ve ahora sí vale vale muy bien bueno vamos a a ver un caso de lo que se llama también en la lengua también educativa de la convivencia restaurativa digamos con un modelo de atención un modelo de respuesta ante las situaciones pues a veces también pues de maltrato ¿no? o de problemas de naturaleza ética que ocurren entre iguales en este caso entre iguales ¿no? yo lo he tomado de un orientador de un instituto de Coslada que ha trabajado estos temas pero que se puede extender y se puede universalizar a nuestros contextos también de las organizaciones con personas con discapacidad intelectual entonces ahí se parte de dos supuestos ¿no? lo que se llama la lógica retributiva que tiene que ver un poco con la parte de esto que hemos venido hablando de la moral ¿no? de la moral cuando hay una situación pues eso pues de 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 conflicto ¿no? vamos a partir del supuesto este que también lo comentamos cuando estuvimos preparando de una persona con discapacidad intelectual en el comedor que roba la comida o tira la comida porque ha tenido un conflicto o lo que sea con un compañero o con una compañera y bueno ahí que pasa ¿no? ahí que pasa ahí que pasa bueno en la lógica retributiva partimos de una creencia y es de que las personas aprendemos mediante premios y castigos que están instaurados de alguna manera ¿no? ante una situación donde este persona con discapacidad intelectual ha pegado ha tirado la comida a otro bueno pues vamos a ver qué castigo le tenemos que poner ¿no? porque ha hecho algo que está mal algo que es mal y evidentemente es algo que está mal y que habrá que corregir ¿no? pero simplemente la creencia quedémonos en esto la creencia de que las personas aprendemos mediante premios y castigos por lo tanto ¿qué procedimiento hemos de tener en cuenta para intentar digamos arreglar esta situación? pues sancionar y esa sanción siempre tiene que ver con quitar algo positivo dejar sin recreo dejar sin hacer una actividad dejar sin postre durante la próxima semana a esta persona que ha ocasionado este daño has hecho daño por lo tanto esto tiene una sanción ¿no? para que no lo vuelvas a hacer y esa sanción es que te vas a quedar sin postre durante una semana bueno es una manera de entender las cosas ¿no? y aquí entonces se clasifican las conductas en conflictos también porque también cuando hablamos de maltrato también aquí en la primera sesión ¿no? que había situaciones de conductas leves graves y muy graves y según la estandarización como esté estandarizado esto que ha ocurrido pues así será la sanción más o menos también potente bien ¿quiénes son los sujetos que ponen la norma la situación? bueno pues las personas mayores en este caso los guardadores o la propia organización que tiene establecido en su código de conducta o lo que sea un determinado protocolo uno que tiene los procedimientos pero en este caso siempre son esas personas adultas los que aplican las sanciones ¿no? este modelo tiene sus fortalezas no hemos de bokearlo porque además nos ha ido muy bien siempre nos ha ido muy bien en una a corto plazo si se resuelven la cosa en el momento que se produce el conflicto ¿no? ¿cuáles son las fortalezas? bueno que se actúa rápidamente para corregir los conflictos ¿no? se actúa como ahora mismo la persona se separa de la situación se le lleva a la persona a un sitio se le dice has actuado mal y entonces vas a quedar sin poste desde este momento o sea vas a comer y te vas a quedar sin poste fijaos es una actuación isofacto rápida establece claramente los límites de la convivencia y nos planteamos aquí que la convivencia es un bien que hay que proteger y que esto ha roto la convivencia y por tanto esto es un límite que no hay que rebasar no se pueden permitir estas situaciones en un comedor donde una persona arroja la comida del otro y a comer y transmite un mensaje también disuasorio hacia toda la comunidad no solamente hacia el factor no solamente hacia quien ha cometido esa situación sino a todo el mundo ojo que si yo que no he hecho nada hoy mañana me da por tirar la comida de un compañero o compañera sé que esto va a tener consecuencias por lo tanto mejor me irá no hacer esto bueno tiene un mensaje disuasorio ahora bien junto con estas fortalezas también tenemos que ver que aquí hay ciertas debilidades estas tres puede haber otras 18 fortalezas más también en el diálogo lo podéis ir diciendo vosotras y vosotras como debilidades también hemos puesto tres por razón de tiempo y de espacio bueno la primera debilidad que es una una lógica la retributiva fundamentalmente reactiva es reaccionar ante una situación que se ha originado parte de la idea de que lo normal es que la convivencia sea buena siempre si partimos de que estamos en convivencia esa convivencia tiene que estar bien siempre y que digamos que eso que ha sucedido en el comedor rompe con la convivencia entonces tenemos que restaurarla enseguida está centrado en el control de las personas adultas que tienen en su haber que tienen una libretilla donde pone de este tipo de sanción se le quita el postre o se le deja una semana sin no sé qué o se le castiga con lo que sea ¿eso genera aprendizaje? generalmente no ¿genera proceso de cambio? no genera un castigo y hasta ahí lo hemos entendido sin no sufrir sanción por tanto otra debilidad no conduce necesariamente al cambio eso tenemos también la experiencia en nuestros contextos quien más incumple las normas más sigue saltándose normalmente no por el hecho de castigar y eso pues también pues también en otras situaciones en el campo de exclusión social etcétera está súper probado que no por castigar sus sistemas las personas van a cambiar sino todo lo contrario se van a meter más y más y más en ese agujero de exclusión o de marginalidad o de buscarte las cosquillas siempre que puedan bien queda claro este primer modelo de la lógica retributiva es un poco el modelo que hemos heredado en que incluso también muchos en mi colegio es una que me heredaba tenemos nuestro cuarto oscuro donde íbamos como hacíamos el hecho normal y íbamos vete al cuarto oscuro que era lo peor que te podía pasar que era el cuarto del lado de donde estaban las fregonas y tal y cual que te cerraban claro no había luz es una experiencia de noche que era lo peor que te podía pasar que te mandaran al cuarto oscuro bueno pues y claro ¿cambiabas con eso? no te llenabas de miedo me generaba un miedo en el cuerpo pero que estabas deseando acabar el curso para salir a la luz bien luego hablaremos de este modelo junto con el siguiente el otro modelo que es el de la convivencia que sería la lógica restaurativa que sabemos así restaurativa pues planteamos también digamos la misma situación que una persona con esa paciencia intelectual en el comedor ha tirado la comida a otro compañero bueno aquí la mirada pues es distinta no es la creencia en que no puede haber conflictos sino es la mirada y la creencia de que los conflictos forman parte ahí falta la palabra parte forman parte de las relaciones humanas forman parte no hay que escanejarse no hay que llevarse las manos con la cabeza no nos dolerá más no nos dolerá menos quisiera quisiéramos que hubiera menos pero forman parte de las relaciones como las las hay con nuestra pareja con nuestros hijos con nuestros padres con nuestros vecinos forman parte del paisaje el objetivo aquí y aquí sí que tiene se tiene muy en cuenta el daño que se ha causado ojo has hecho daño y el objetivo es reparar el daño causado y tener claro de que la relación que había entre estas dos personas ha quedado rota pero no entramos en la necesidad de culpabilizar a los mira lo mal que has hecho mira lo malo que eres no has hecho una cosa mala has hecho daño a esa persona pero tú no eres no hay que entrar en si tú eres malo si tú eres malo eso es ya un prejuicio y un tipo de ataque digamos que va contra toda la persona y tenemos que intentar deslindar las conductas negativas de la persona la persona es mucho más que la conducta que ha mostrado en ese momento que a saber qué es lo que había ahí debajo para ver para hacer lo que ha hecho que lo intentaremos ir delimitando aquí aquí lo importante es que que partimos digamos de la promoción de una comunidad donde los vínculos es lo importante tejer vínculos entre todas las partes de la organización los responsables los profesionales voluntarios las familias las personas con discapacidad intelectual etcétera todos formamos una misma comunidad todos generamos vínculos unos con otros y por tanto la convivencia no es algo que ya está de lo que partimos o un bien que está ahí en el futuro lejano y como una especie de idea platónica no, no la convivencia es algo en lo que estamos como proceso de aprendizaje la convivencia nunca está lograda del todo pero ya estamos conviviendo y ese convivir es nuestro proceso de aprendizaje y en ese proceso de aprendizaje vamos cambiando unos con otros también de alguna manera la educación en general es un proceso de transformación de la convivencia vamos transformándonos en esa convivencia aquí por tanto el énfasis está en ver cómo desarrollamos el máximo de competencias sociales emocionales y éticas en las personas que están digamos que son protagonistas de este conflicto en la persona que ha causado daño y en la persona que ha sufrido el daño vamos a intentar que se promocionen al máximo se promuevan al máximo esas competencias emocionales de poder sacar a la luz todo lo que llevo dentro y que lo expreso de mala manera de una manera violenta y agresiva nos vamos a ayudar a canalizar todo lo que hay dentro de otras maneras la competencia también social de esto cuáles son las consecuencias que ha tenido no solamente la persona que ha hecho daño sino en su familia en el equipo en el resto de compañeros de clase o de la propia organización y por tanto cuáles son las maneras también los valores que tenemos que desarrollar ahí también aquí en este modelo sus fortalezas y no tanto sus debilidades que también tiene debilidades yo lo he colocado ahí como ideas erróneas porque normalmente a este modelo normalmente siempre vamos con mucha con mucha metralleta digamos para ver si la echemos abajo las fortalezas pues lo que hemos dicho antes la distinción entre la persona que hace daño y la conducta que le explica hacer daño no hace que la persona sea mala sino es una persona que ha hecho daño y eso está mal y esa conducta es penalizable claro que sí pero hemos de hacer esa distinción porque si no cargamos todo en la culpabilización de los y en generar también un estigma este el fulanito ya sabes el que ha hecho esto el de siempre quien ha hecho esto quien ha tirado el comedor quien ha hecho ha tirado la comida pues quien va a ser el de siempre el que siempre la está aliando y tenemos carteles para cada persona y los educadores somos especialistas en colgarnos carteles a los demás lo peor de eso lo peor de eso no solamente es que colgamos los carteles sino que el otro aprende a vivir con el cartel el otro incorpora al cartel como parte de su identidad y ahí está perdido ahí está perdido porque es a través del cartel entonces ahí como que se pierde la esencia de esa persona o sea él lo único que hace es responder a las expectativas que nosotros que ponemos en él entonces dice que soy el otro tengo que hacer cosas para que se me siga viendo como el bronco claro ahí eso anula a la persona porque le coloca desde el síntoma o sea él aprende a vivir a través del síntoma un síntoma que no le permite la zona que no le permite vincularse que no le permite hacer otra cosa que no sea el bronco no solamente los carteles sino los defectos los defectos del cartel claro en las personas y cómo uno funciona en relación a ese cartel porque de alguna manera hay un guión de vida que todos tenemos y es no defraudar al otro aunque sea y lo más negativo pero por lo menos respondo de alguna manera a lo que se espera de mí y no me invisibilizo era la gran tragedia de todas las personas que estemos invisibilizados y tenemos que salir a la luz como sea y hay quien tiene que salir a la luz haciendo el broncas lo cual no quita como ahora veremos que el daño se ha hecho y que hay que tratar ese daño y que hay que reparar ese daño fijaos en la conducta anterior en el modelo retributivo en el modelo que penaliza nunca se repara el daño nunca se restaura el daño ahí está si te da el sueño ahí te quedas ni siquiera está la posibilidad de pedir perdón de pedir disculpas esto es importante el modelo moral no permite el perdón esto es tiene cola el modelo ético el camino del perdón allana muchísimo y facilita muchísimo pero hay que meterse también ahí en ese valor que es un valor que normalmente no lo desconocemos en las organizaciones porque esto del perdón parece que es y el perdón desde el punto de vista absolutamente agnóstico o sea no estamos hablando aquí de categoría religiosa sino y además que eso lo vimos de una manera cocedera decir he hecho algo mal te pido perdón te pido disculpas o te perdón las dos situaciones bien ahora veremos por tanto aquí también segunda fortaleza en este modelo restaurativo damos protagonismo a las personas afectadas no es un código que está en un papel el que tiene el protagonismo no son los adultos que tienen los dirigentes de la organización los que tienen la capacidad de sancionar si nos damos protagonismo a los afectados en la resolución de sus conflictos eso sí y eso lo sabéis muy bien vosotras y vosotros con el debido apoyo igual que hay apoyo en el empleo igual que hay apoyo en la impiedad igual que hay apoyo en cada clase en cada escuela etcétera etcétera hay un apoyo también para no solucionar sino dar respuesta y deliberar entre todos de la mejor manera posible para llegar a la mejor solución posible en este tipo de situaciones y en tercer lugar se transmite el mensaje de que el cuidado el buen trato el respeto es un aprendizaje que debe ser aprendido para cada clase y no está dado el cuidado no está dado el buen trato si algo hemos visto aquí en este curso respecto al buen trato no es una categoría que está ahí en la organización sino que es un aprendizaje en el que estamos todos comprometidos cada día en cada situación ahora bien este modelo también tiene sus lados digamos más débiles y también por lados débiles aquí lo voy a retomar con las ideas erróneas a veces que se dan sobre este sobre este modelo una idea errónea a mi juicio es cuando se dice es que este modelo es muy permisivo aquí todo vale claro como estamos acostumbrados a buenos y malos o sea nosotros venimos de John Wayne y las películas de lo este sobre todo yo y los de generación los buenos y los malos los indios y los vaqueros los alemanes y los norteamericanos los japos y los norteamericanos según en qué guerra mundial estemos establecidos ¿no? y no es decir y eso y parece que este modelo eso que es muy permisivo porque no establece claramente quién es el bueno y el malo y se castiga al malo quien gana y quien pierde ¿no? pero ojo este modelo sí que establece límites claros posiblemente más que el modelo anterior esto no se puede hacer no puedes tirar la comida compañero esto está muy mal hecho o sea de esta no te salvas digamos ¿no? ahora bien no entramos en tema de sanciones ahora en este momento no entramos ni entramos en que eres culpable y que eres lo peor de lo peor ¿no? sino que vamos a introducirnos en un proceso de a ver qué ha pasado qué ha sucedido y qué te ha pasado a ti para hacer esto por tanto permisivo no es lento sí que es lento pero está la idea idónea errónea de que lo lento siempre es malo claro ¿cómo una organización puede permitirse tener procesos lentos? claro un proceso de generación de un plan estratégico por ejemplo una cosa muy importante en una organización tiene que ser un proceso lento eso no se hace de noche a la mañana ni que viene una persona idilista y tomar 50 páginas aquí tenéis un plan estratégico bien se puede copiar pero un plan estratégico si no quiere ser fotocopia necesita de procesos lentos por lo tanto la resolución de conflictos de maltrato en este caso requiere no de fotocopias de los castigos que hay que poner en marcha sino de procesos que siempre son nuevos porque cada persona es distinta ¿no? para reflexionar para dialogar para dejar que las personas solucionen sus problemas para darles tiempo a darse cuenta de lo que ha pasado sobre todo el infractor al agresor para que se dé cuenta del daño que ha hecho de todas las personas que están implicadas en ese daño para que se dé cuenta para darle tiempo para pedir perdón darle tiempo para pedir disculpas darle tiempo para ver si tiene que reparar un algo si necesita la otra persona algo ¿no? por tanto es un tiempo lento pero es un tiempo invertido en mejorar la convivencia de esa ahí sí que podemos decir de esa salemos mejores como la pandemia saldremos mejores de la pandemia pues igual de un conflicto de esta naturaleza del chico que ha tirado la comida al otro en el comedor con la lógica anterior con la lógica penalista de sanción no salimos mejores salimos cada cosa puesta en su lugar desde la lógica restaurativa con todo ese proceso y con todas las dificultades que se tienen evidentemente que son dificultades pero sí que la experiencia que hay en muchos lugares que se está poniendo en marcha es que la convivencia y el respeto mutuo gana mejora aprendemos todos ahora es un tiempo lento hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle recursos también y más en nuestros contextos que a veces faltan muchos más apoyos otra idea errónea bueno esto es que no es universalizable esto mejor se puede hacer este instituto de Corrada o hasta este este orientador que ha puesto en marcha toda esta serie de procesos pero es que es que mi instituto no es como ese o mi organización o personas con un sistema no es compuesta esto no se puede hacer con personas con discapacidad intelectual yo creo que sí lo que pasa es que nuestro deber es indagar el máximo de posibilidades y cuando decimos vamos a generar una comunidad de diálogo vamos a ver con qué armas tenemos un encuentro restaurativo vamos a ver con qué armas tenemos y cómo lo podemos hacer bien ¿queda claro estos dos modelos? si queréis hay un pequeño turno aunque ah bueno desde esta lógica restaurativa por tanto un conflicto esto es importante un conflicto lo que ha pasado en el comedor entre estas dos personas no es una ruptura de la norma sino una ruptura del vínculo entre personas el punto de partida es que estamos vinculados unos con otros que somos una comunidad no es que no hay normas que se cumplen con su punto no es una morada que está escrita desde ahí por tanto la visión de la jugada la visión de cómo tratar estos problemas es distinta porque ya no estamos ante un dilema utilizáis mucho la palabra dilema y provenimos de la ética mucho más os debo repetir yo me salgo un poquito de ese planteamiento incluso lingüístico porque genera también una mentalidad el dilema siempre hay algo bueno y algo malo y en el dilema de la persona que ha tirado la comida al compañero rápidamente situamos el bien y el mal y rápidamente situamos cómo solucionamos este problema bueno pues el dilema castigado este dilema castigado mientras cuando hablamos de problema de problema ético tenemos que intervenir digamos ante personas que son dignas por lo tanto dignas de ser bien tratadas y por tanto buscando las alternativas intermedias posibles bueno si eso ahora como también va a haber un parón lo haremos ahí fijaos en esta convivencia de tipo restaurativo claro de alguna manera cuando hablamos de un tipo de organización donde la base de esa organización donde el tanto por ciento más elevado de nuestras energías están dedicadas en primer lugar a crear comunidad que se vinculan crear marcos de convivencia generar climas inclusivos en eso evidentemente un marco ético puede ayudar un marco ético que genera y que promueve valores éticos de respeto de buen trato de convivencia de cooperación de colaboración ayuda muchísimo a crear comunidad ayuda muchísimo a educar en la convivencia desde ese nivel preventivo que tiene que ver con la cultura del cuidado la cultura de la prevención también de los cuidados también nuestros marcos y desde ahí habrá un tanto por ciento que habrá que dedicar a la gestión de conflictos internos claro incluso a la gestión de conflictos graves pero ya dicen los entendidos en este tipo de estadísticas y de estudios organizacionales dicen pero es que ya en este tipo de organización la gestión de conflictos va a ocupar el cinco el diez por ciento de nuestros esfuerzos no vamos a estar obsesionados con eso sino que vamos a dedicar el tanto punto más elevado de nuestros esfuerzos en crear no un buen rollo aquí no estamos hablando de buen rollismo ni de ser todos bajetes que si lo somos mejor sino de crear comunidad de vincularnos en la profundidad no estamos obligados a ser amigos en una organización como trabajadores etcétera pero sí que estamos obligados a generar digamos los vínculos humanos lo más humanizadores posible que generen el mayor bienestar de los unos a los otros y eso sí que estamos obligados todos todos los sectores todos los actores que intervienen en la organización profesionales directivos padres y madres todas las personas con discapacidad por supuesto todos tenemos que poner de nuestra parte para crear este marco de convivencia por tanto desde ahí desde ahí cuando digamos ocurre un conflicto cuando esta persona con discapacidad ha cometido este acto de que ha tirado la la comida en el comedor al otro un mínimo procedimiento que también las herramientas que os vamos a dar que luego vamos a echar un vistazo está un poquito más explicado digamos que las preguntas pertinentes que hemos de hacer como apoyo en qué tenemos que apoyar pues en primero en hacer las preguntas pertinentes no en juzgar has hecho muy mal fuera vente de aquí vente aquí y te voy a sancionar te quedas sin postre no no importa lo primero no es decir te quedas sin postre lo primero es decir preguntar cuando ya se ha calmado cuando ya ha pasado un momento de nervio de situación también de agresividad de cosas que nos conocemos y también que emocionalmente la persona no está para hablar cuando se pueda hablar y eso más o menos sabemos cuánto tiempo tiene que pasar es la pregunta bueno a ver oye esto que nos ha llamado muchísimo la atención de esto que ha ocurrido ahí en el comedor oye ¿qué ha pasado? dejar que la persona explique que dé su propia versión de lo que ha pasado a saber de dónde venía de por qué venía de qué situación venía ¿qué pensabas cuando estabas haciendo esto? mejor ni a otro para pensar nada pues no así un pronto un repente bueno hay que pensar las cosas ¿cómo te asentías a hacer esto? ¿cuáles son las emociones que tenías que hacer en la parte a veces que más nos cuesta muchas veces de expresar y de ayudar a otros que expresen la emoción que hay ahí ¿no? que a lo mejor había que a lo mejor había algo que había dicho esa persona antes de entrar en la cola del comedor y que le da muchísima rabia en lugar de no tiene armas para responder verbalmente y le tira la comunidad pero la emoción que tenía que tenía mucha rabia por algo que le ha dicho algo esa otra persona a lo mejor ¿cómo ha afectado? ¿a quién? ¿a qué personas? ¿y cómo ha afectado esto que has hecho? medir de alguna manera el impacto ¿no? esto que has hecho es grave no grave en el sentido de moralmente grave que tiene unas consecuencias graves de que te vas a quedar sin postre sino grave porque has hecho daño ahora ¿cuántas personas has hecho daño a Jaime? vale pero fíjate que van a pensar los padres de Jaime también cuando sepan eso y tu profesor de la cultura de las personas de apoyo que están contigo aquí en el centro ¿no? con tu equipo de amigos y de amigas y de personas más cercanas de ti ¿no? ¿cómo te van a ver? ¿cómo te van a sentir? ¿cómo se van a acercar contigo? por tanto el impacto no solamente con la persona a la que has hecho daño sino que se extiende mucho más allá de eso ser consciente de eso ¿no? y otro tipo de pregunta ¿tú qué necesitas? en este momento que te dejemos en paz reflexión que pensar en estas preguntas que te hemos hecho tomar distancia y que necesite la persona afectada la persona que le has hecho daño ¿no? ¿qué necesita esa persona para que de alguna manera ese daño que le has hecho de alguna manera quede reparado ya lo que le has hecho ya no tiene guardadas le has tirado la comida y se queda ahí hecho así pero ¿de alguna manera cómo se puede reparar eso? a lo mejor pues sí eso de tengo que pedir perdón solo se puede hacer desde la serenidad desde la toma de conciencia de que bueno desde que actúa humano y es de un marco de confianza con la persona de apoyo donde se pueda establecer eso donde se pueda decir con confianza y con libertad es verdad aunque me he equivocado no volverá a pasar es que decir el mérito pero un poco entre nosotros generar ese marco de confianza y última pregunta ¿qué puedes hacer? y no es de qué necesidades tienes sino ¿qué puedes hacer tú? y ¿qué podemos hacer como comunidad? es la tarea restaurativa también que podemos generar aquí ¿no? pues aparte de pedir perdón ¿qué podemos hacer? oye podemos hacer que podemos promover un encuentro dentro de dos días entre esta persona que le has hecho daño y tú y con sus padres y con los tuyos y con algunos profesores de apoyo etcétera para ver cómo podemos resolver esto entre todos claro esto significa que hay que hacer esta misma operación con la persona que ha sufrido el daño un encuentro restaurativo solo se puede hacer si las dos personas implicadas en el conflicto quieren si una de las dos personas no quieren no se puede hacer esto esto lo vemos en el terreno por ejemplo político ¿no? si habéis visto la película esta Mike Chabell que está ubicada ahí en País Vasco con el tema de ETA etcétera cuando las personas que siendo de Tarras y que han cometido graves delitos de asesinato etcétera piden perdón se arrepienten impusen un encuentro restaurativo eso se da si la víctima si la familiar de la víctima de la persona que han matado quiere si no quiere no mal y se han dado caso donde se ha dado eso bueno pues claro imaginaos el proceso es lentísimo la naturaleza y la gravedad de los asuntos son siempre distintas ¿no? pero bueno aquí estamos lo mismo hay ese encuentro restaurativo entre las dos personas en este caso un incidente más leve que es lo que ha ocurrido en el comedor es más probable que pueda haber ese encuentro restaurativo ¿no? pero hay que preguntarlo no hay que hacerlo por supuesto y hay que prepararlo por eso hablamos de procesos lentos que no puede ser que a las dos de la tarde en el comedor ocurra este incidente y que a las cuatro tengamos un encuentro restaurativo a lo mejor a la semana se puede dar pero a la semana entonces tenemos todo un proceso que hemos ido trabajando donde digamos la finalización de ese proceso es que hemos ganado en aprendizaje de convivencia hemos ganado en aprendizaje de convivencia de buen trato de respeto mutuo hemos dado un paso adelante ¿perdón? sí hola bueno es que estábamos aquí desde cuantos compis reflexionando que bueno nosotros trabajamos en un centro de día con personas con altas necesidades de apoyo y TEA que hay discapacidad de moderada profunda y claro en esto de la convivencia restaurativa estamos en el fondo con las personas con las que trabajamos como muy acostumbrados a intentar ponernos en sus zapatos hacer un poco de trasladores ¿no? y demás pero es verdad que es difícil en el sentido que hacer todas estas preguntas que están como o sea o el ejemplo por lo menos que nos estabas poniendo era como para hacerlo dándole voz y voto a la persona con discapacidad intelectual en nuestro caso es profesionales poniéndonos en los zapatos de la persona ¿no? y intentando ser además súper objetivos porque ahí es donde encontramos la dificultad cuando trabajamos con estos perfiles en realmente si intentamos ponernos en su lugar pero es difícil al final que lo hagas cien por cien ¿no? o que no se te que seas cien por cien empático y no te dejes llevar por el pensamiento tuyo como persona también profesional ahí entonces pues bueno simplemente esa esa reflexión que encima cuando nos encontramos con personas con altas necesidades de apoyo también podemos caer más en situaciones ¿no? delicadas o no pero bueno simplemente eso evidentemente y ahí vosotras vosotros serios artistas entonces que también calibráis la gradualidad de la posibilidad de esto que estamos diciendo no lo mismo en personas con menos necesidad de apoyo que con alta necesidad de apoyo evidentemente y ahí la gradualización de estos tipos de procesos los sois vosotros los que tenéis que medir mucho mejor todo esto siguiente toque ahí o sea que los profesionales tenemos como que si ya es difícil ¿no? plantearse el tema de la ética y demás con personas con menos necesidades de apoyo porque la propia persona te da un feedback ¿no? en nuestro caso como que todavía todavía más pero pero bueno algún truquito o algo así no hay por otra parte eso también se puede extender a conflictos entre compañeros se puede confecer a la confecer de trabajadores etcétera etcétera es decir que allí donde hay conflictos humanos entre personas se puede dar con padres o con madres en una situación de desencuentro este marco opera para todos y luego graduando evidentemente la posibilidad en función de los apoyos ¿no? gracias y que ya una transparencia ¿no? se ve el powerpoint se ve pero falta se ve pero no entero tienes que hacerlo a pantalla completa si 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 ya está perfecto de acuerdo si de acuerdo bueno era un poco ahora era esto no me acordaba de las preguntas si entonces ahora también este ahora momento también de diálogo ¿no? que un poco lo que habías tú iniciado ¿no? es posible instaurar este tipo de procesos en nuestra comunicación bueno pues un poco en la línea que tú decías porque tenéis una situación de alta dependencia de alta necesidad de apoyo pues eso va a ser mucho más multiplicado pero bueno y también ese que hace falta para ello desde el punto de vista de recursos de tiempos y también de mentalidades y de actitudes que no solamente todo es las disposiciones exteriores no esternas a nosotros ¿no? pues abrimos el diálogo sí pero ¿cómo veis esta aparte de esa primera palabra que ya se ha dicho de esa dificultad ¿no? ¿cómo lo veis? ¿qué posibilidad le veis a esta manera de actuar o de enfrentar los conflictos? lo veis muy utópico muy alejado muy poco real o por el contrario por el contrario pensáis que puede ser podemos intentar ¿no? hacer las cosas o algunas cosas de distinta manera todo lo veis buenos días hola mi nombre es Cecilia vale vamos a ver yo lo único que veo es que depende de la de la capacidad intelectual por decirlo de alguna forma de la persona con la que se va a hacer este encuentro restaurativo más que nada por el tiempo veo muy bien lo de dejar un tiempo de relax que las cosas vuelvan a su a su a su agua o las aguas a sus carriles pero sí que en el caso de la discapacidad o lo haces casi inmediato o esperando un pequeño tiempo o esto pasa al olvido más que nada porque ellos están como quien dice estoy hablando también del TEA y de los niveles de TEA muy profundo pasa un poco desapercibido para ellos o sea qué es lo que pasó cómo lo vuelvo a retomar o a rememorar para poder tener este encuentro y como ya eso pasó y no se hizo nada pues hasta bien estuvo hecho no lo sé yo creo que ahí hay mucho que dilucidar vale gracias muy bien muchas gracias sí más más opiniones o más o sea alguna experiencia parecida o así arriba hola buenas pues a mí me gustaría comentar a lo largo de la historia vale estamos bueno en la Smisaf yo ahora mismo estoy en centro de día y sí que bueno ya llevamos unos cuantos años trabajando y sí que es verdad que nuestra manera de actuar con los chavales con las personas con los usuarios hemos ido evolucionando vale porque al principio sí que era verdad que a las conductas negativas pues pues respondías con un con un castigo y a lo largo de todos estos años hemos ido viendo y cambiando también nuestra perspectiva vale que nos nos ha ido resultando mejor pues hablando sobre las malas conductas con ellos y en vez de con castigos hemos hemos ido evolucionando no y sí que vemos que que esta lógica restaurativa nos está dando muchos mejores resultados vale a lo largo de estos años puede ser que también la falta de evolucionar de nosotros mismos vale porque porque claro en un principio pues teníamos otra perspectiva pues a lo que nos habían educado a lo que habíamos visto vale y ahora es verdad que estamos bueno lo estamos poniendo en práctica y yo veo una una evolución y una vez lo pones en práctica que lo interiorizas vale yo creo que es nuestra forma de actuar y estamos no sé estamos viendo buenos resultados es eso sí muchas gracias si fijaos aquí hay dos cosas importantes por un lado la herencia recibida y eso es verdad eso es un gasto ahí que muchas veces eso que tenemos que soportar donde las cosas estaban claramente delimitadas lo que está bien lo que está mal y por tanto también todas las conductas malas al final negativas se arreglan con sanciones y ya está se resuelven problemas no pero se da una respuesta de la sancionadora para vos lo más para decir al código penal si así hemos funcionado muchas veces y fijaos que también todo este proceso que luego efectivamente cada cual cada organización lo tiene que aplicar lo tiene que moldear lo tiene que personalizar porque aquí simplemente hablamos de líneas generales de preguntas que pueden ser interesantes cómo se verá si esas preguntas se pueden hacer si no se pueden hacer hasta qué punto de qué manera pero lo importante más si son cinco preguntas o siete o tres es en lo posible lo posible lo que decías ahora mismo a la última compañera que ha participado es la convicción de que tenemos que dar la palabra en el conflicto ético lo primero no es la sanción lo primero no es llevar la mano a la cabeza sino también dar la palabra en lo posible hasta donde se pueda como se pueda y en muchos casos siempre va a ser costará más costará menos pero si se puede dar porque ese dar la palabra ya forma parte de un modelo distinto de encarar situaciones de conflicto es no penalizar a la persona es en el fondo fijaos de dónde arrancamos con el buen trato el primer día que iniciamos esto hace una semana el mes pasado con ese vídeo de creo en ti bueno ese creo en ti tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias también en las situaciones donde las personas pues en un momento dado realizan unas que no te las esperas eso es como aquella aquel cura que me daba clase yo iba con cualquier cura y yo era su enchufado yo tuve la experiencia de ser enchufado de un profesor cosa que nunca tuve con uno pero de este sí yo era enchufado era una persona que me tenía totalmente en los aires y un examen me pilló copiando y claro aquello fue como que perdió toda como tú me has hecho esto ¿no? yo seguimos mis amigos y así ¿no? pero claro si eso si ese hecho de haber copiado evidentemente no me arrepiento no tenía que hablar no tenía que hablar además era una asignatura que siempre sacaba a 10 y tal era una especie de pulito que tenía conmigo mismo ¿no? historia y geografía era lo que era de bueno bueno si en eso por eso deja de creer este profesor en mí porque ya he roto esa expectativa ¿no? y por lo tanto es una cosa mala y una cosa que siempre en términos estudian y es como sabéis pues es una cosa dolorosa ¿no? bueno pues nada cero en el examen y ya está y me dijo simplemente bueno te espero en la próxima me dijo algo así espero que hayas aprendido y que te espero en la próxima no perdí la fe bueno pues esta creencia digamos es lo que tenemos que habilitar bueno y lo hace falta también ahí es dar la palabra y por cierto tenéis la palabra si queréis a Sansul a Sansul sí buenos días es contar un poco un poco la experiencia en lo que de lo que ahora mismo estamos hablando de las tareas saludativas nosotros más o menos en un en determinados aspectos trabajamos en un centro que es un centro ocupacional donde las personas necesitan mucho menos apoyo pero sí que es cierto necesitan menos apoyo también aparecen conflictos aparecen situaciones bastante conflictas últimamente pues había algunas determinadas personas que tenían unas determinadas conductas donde se intentaba trabajar para paliar este tipo de conducta pero al final no lo estábamos haciendo bien porque al final volvieron a suceder esta conducta sin embargo no lo sabíamos que se llamaba la tarea restaurativa pero sin embargo una de las últimas veces era una persona que estaba realizando hurto y estaba constantemente realizando hurto que se hacía pues se les retiraban aquellos privilegios y como veíamos que aquello no funcionaba es verdad que se dedica mucho tiempo dedicamos mucho tiempo a hablar con la persona el por qué lo hacía y para qué lo hacía y y la verdad que que el resultado ha sido muy positivo porque si antes realizaba 20 minutos ahora realiza uno y y ya él se siente muy culpable incluso de lo que está haciendo que está haciendo daño al régimen y está haciendo daño a la comunidad pero en la parte negativa es que tanto las personas las personas usuarias como los profesionales al principio nos tomaban como era como hay que ver que no has hecho nada que le deja que lo hay que ver cuál es el efecto de lo que ha hecho has dedicado mucho tiempo en hablar con él y mira y sale de recitas y sin embargo hoy por hoy pues la experiencia nuestra es decir que es muy positiva y entonces pues la idea es que la creencia creer en las personas y sobre todo es algo importante que las personas tanto los profesionales como los usuarios crean crean en las posibilidades de las personas que es la prácticamente es la base de todo que vamos que lo hemos probado un poquito sí muy bien muchas gracias todo es ir probando poco a poco es decir en estos nuevos escenarios también más inestables como los que vivimos se trata de probar y ver aquello que nos va que nos va bien fijaos también en el tema de las preguntas por ejemplo este que promueve todo esto desde el ámbito educativo suele decir algo que a mí también me llamó la atención y es en estas preguntas que hacemos de qué ha pasado no es muy conveniente preguntar por ejemplo por qué has hecho esto porque cuando preguntas por el por qué rápidamente llevas al otro a la culpabilización a la frustración a la defensa a mí que no me pillo en el por qué aparecen todas las trincheras todos los escudos y todas las abalaguardas a mí que no me pillo por lo tanto se trata yo creo que llegando al quicio y al núcleo de la persona con otras preguntas digamos que no supongan que saque defensas sino más bien que desplieguen cosas que están ahí qué ha pasado qué pensaba qué pensaba que eso no era interesante y sobre todo qué sentías qué emociones tenías ahí a quién ha aceptado etcétera etcétera pero lo del por qué que suele ser la pregunta que siempre nos han hecho y que hacemos cuando ya por qué has hecho además siempre por qué solemos poner a veces el tonito ¿no? ¿por qué? ¿por qué no? la culpabilidad y al final generas una culpabilidad y una frustración que entonces lo que vas a encontrar es mecanismos de defensa por todos lados y la ruptura y la ruptura del diálogo en muchos casos ¿no? a menos la práctica en muchos casos es esta si en otros si eso os ha funcionado pues bueno pero que en general se recomienda se recomienda no hacer la pregunta del por qué porque no va a tener de baja en ningún sitio lo cual no quita repito que descarguemos que disculpemos el daño causado y la culpa pero la culpa la vamos a encontrar de otra manera mucho más una culpa a ver si me entendéis una culpa sanadora una culpa que pueda llevar también a un proceso de sanación de petición de perdón y de restauración que es la culpa ubicada en su lugar y la culpa que digamos hay arrastrada por mentalidad a veces judio-cristiana y de cultura en la que hemos vivido aquí en occidente es una culpa muchas veces insana y esto los psicólogos lo saben bien que te bloquea te bloquea porque lo que hace es lo que hace eso es hacerte defenderte o sea y mientras que estás defendiendo no piensas estás contraatacando sobre la acusación del otro el tener porqué y una acusación está clarísimo clarísimo y entonces el otro como ser humano de carne y hueso se defiende se defiende y en esa dualidad que se produce entre el ataque y la defensa no hay trabajo no hay trabajo no hay elaboración no hay no hay escucha que es un poco que es un poco lo que lo que a veces nos pasa en los propios equipos ¿no? cuando hay equipos a favor de una construcción equipos a favor de otra y hay una hay un ataque y una defensa sobre determinados criterios en el fondo estamos haciendo como un sí como un como sí trabajar porque nos estamos olvidando realmente lo importante que es la tarea en este caso nos estamos olvidando de darle la palabra a la otra de saber qué estás sintiendo o cómo se está sintiendo y qué se puede hacer para preparar eso reparar en el sentido de aprender en el sentido de en el sentido de aprender sobre lo que hemos hecho para la próxima vez hacerlo de otra manera o utilizar otros canales pero es muy importante hombre todo esto viene un poco de si nos colocamos en la parte de la psicología yo creo que tiene todo esto viene un poco del modelo de modificación de conducta ¿no? que que venimos arrastrando que 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 ha sido ha sido útil y sigue siéntolo pero que tiene muchas limitaciones y una de ellas es esto ¿no? tú analizas los antecedentes ver la conducta ver qué tipo de de alternativa tienes que colocar ahí para que la conducta desapareça pero en realidad hay algo que no estamos contemplando en este contexto de la persona la situación el momento de empezar a esta persona ¿no? explicamos un poco qué le ha llevado a hacer esto ¿no? y es sobre eso sobre lo que hay que actuar pero para eso hay que escuchar para para esto hay que mantener esa escucha y cederle la palabra a los ¿alguna intervención más? ¿una experiencia más? ¿opinión? claro también estaba pensando que también ahora es el momento de apostar por la personalización digo a nivel del movimiento asociativo tan ¿cómo hilamos esto? hablamos de la autodeterminación de creer en las posibilidades del otro en la personalización a la hora de establecer el vínculo con el otro claro todo esto va muy en consumancia con la apuesta que en plena inclusión y con las entidades que pertenecemos estamos haciendo ¿no? o sea que es muy coherente está muy bien alineado con esa con esa apuesta que plena inclusión hace el protagonismo del otro ¿no? o sea el protagonismo de las personas con discapacidad ahora es impuestionable ya no nos cuestionamos que tienen que ser protagonistas activos de su propia vida y para ser protagonistas activos tienen que tener su palabra y no tanto que se la concedamos porque no 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 tenemos el don ni tenemos el poder de conceder algo que es del otro no sé si me si me explico entonces claro esto a veces o sea yo lo puedo explicar más o menos bien ¿no? y se puede entender pero esto lo que hay que hacer es acorriparlo en el día a día o sea que el discurso es bonito pero todavía más bonito es poderlo llevar a la práctica en el vínculo la relación que establecemos con el otro sea una persona con discapacidad sea un profesional sea una familia exactamente igual porque esto lo podríamos pensar también con las familias ¿no? ¿cuánto protagonismo cuánta participación cuánto cuánto incorporamos a la familia como contexto de desarrollo esencial para cualquier persona y cuál es la actitud que tenemos ¿no? la escucha que tenemos ante la familia bueno son cuestiones que yo creo que es interesante desde el discurso que hace que hace Luis digo por poder generalizarlo porque abrirlo a todos sí abrirlo abrirlo porque no nos quedemos enganchados solo con las personas que es lo más directo pero que es algo que genera bondad y que genera bienestar en el marco de las organizaciones esta es la cinturina volvemos un momentito al power ya a lo último no también eso ah aquí también aquí con el mar y ahora tengo un momentito quería compartir con vosotros una experiencia que me contaba mi hijo cuando estaba cuando estaba por la por la mañana se da un Toledo en capacitación porque ahora está trabajando y va por las tardes va alguna tarde solo entonces me comentaba mi hijo que los viernes tenían asamblea y en la asamblea se trataban los conflictos entonces intervenían las personas que estaban relacionadas en el conflicto y también las personas de alrededor los que los que no estaban en el conflicto directo pero opinaban sobre lo que había y a mí me parecía bastante interesante él de todas formas decía siempre son los conflictos en los pisos comentaba él pero que me parecía una buena práctica solamente quería compartir eso con vosotros fijaos que eso además lo que promueve es que por ejemplo en el marco de una asamblea aunque sea sencilla y tal es generar una comunidad deliberativa y restaurativa donde cada cual a su potencial cada cual con lo que pueda aportar de alguna manera se está inculcando y está aprendiendo a pensar conjuntamente cómo afrontar los problemas éticos y eso es un aprendizaje que merece muchísimo la pena vamos a terminar bueno se supone que se ve todo ¿no? ¿se ve el PowerPoint? se ve perfectamente bueno vale bueno pues luego ahí os llegarán también en Word hemos hecho algunas herramientas que nos pueden ayudar no sé si ahora vamos a intentar ir a ellas unas que tienen que ver sobre preguntas aunque no lo vamos a ver aquí ahora simplemente bueno presentaros la herramienta que son cosas muy sencillitas o si puede servir pues tu momento y si no pues ahora se ve todavía no todavía no ¿se ve un documento Word que pone herramientas preguntas ante el conflicto? no no se ve no no bueno 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 pues nada déjalo ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí hacerlo un poquito más grande o bueno o si así está bien perfecto sí porque es una herramienta simplemente pues eso poniendo el ejemplo que hemos puesto antes ¿no? una persona con capacidad intelectual ha quitado la comida de un compañero en el comedor del centro y le ha tirado al suelo al parecer han estado ciertos problemas de competencia entre ellos entonces bueno algunas preguntas que nos tenemos que hacer también digamos para enfrentar de qué manera enfrentamos esto ¿no? entonces entiendo que lo que ha pasado fue una parte de la disciplina habitual estimo que se incumplió una norma es decir fluctuar entre la moral y la ética ¿no? este conflicto se ha dado como un caso de conducción adecuada como algo que es propio de las relaciones entiendo que el responsable la persona de apoyo debe hablar a las horas con quien ha causado esto qué preguntas harían si esto se resuelve mediante el diálogo puntualidad con otros responsables de otras áreas lo tengo que resolver yo solo bueno es simplemente una manera una herramienta que nos puede servir de reflexión para abordar de una manera integral una situación de maltrato digamos entre iguales ¿no? o sea sería una primera herramienta luego habría una segunda que son como diez puntos en los que valoramos para qué emplear un método restaurativo en la resolución de conflictos es también un documento en Word que tiene una página y media son siempre documentos muy pequeñitos ¿no? y bueno aquí que simplemente digamos nada el de este para qué emplear un método restaurativo en la resolución de conflictos bueno son como diez pistas ¿no? en que incluso pueden ser tratadas de manera individual cada una para marcar el conflicto en el curso de una convivencia siempre en movimiento el curso de aprendizaje la convivencia no es un punto de partida ni un objetivo utópico sino un proceso en el que todos nos hayamos comprometidos entonces cada uno de los diez puntos que vamos a abordar ahí se puede tratar como un todo en conjunto los diez o en cada uno de esos puntos de tenernos como equipo de trabajo como junta directiva como asamblea también y bueno qué siento ante esto que estoy leyendo este punto qué pienso en qué me hace modificar o no mi perspectiva de trabajo sería una herramienta digamos y eso es de cosas y la tercera herramienta sería esta que ¿la ve? hago eso en la segunda ¿se ve ahí? todavía no no se ve nada no nada déjalo de eso no necesitamos y la tercera herramienta sería un poco detenernos en estas preguntas de carácter restaurativo ¿qué ha pasado? ¿qué pensabas en ese momento? ¿cómo te sentiste? ¿a quién ha afectado y a qué manera? ¿qué necesitas para que el daño se repara? ¿qué necesitas que pase ahora? bueno pues comentar un poco esas preguntas y valorar en qué medida lo podemos ir implementando o de qué manera ya lo estamos haciendo como habéis dicho algunas de vosotras de vosotros y vuestras propias organizaciones ¿no? bueno junto con la dinámica que el otro día también hablamos que había preparado también Javier la dinámica dialógica para la evaluación de un diagnóstico ¿no? vamos a acabar eso eso y ya hagan un repaso final bueno perdón ¿estáis viendo el PowerPoint? se ve pero no se ve completo no se ve pantalla de configuración bueno pero se ve donde pone conversamos pero no se ve otra no se ve la que va después ahí se ve esta transparencia esta diapositiva algunas herramientas se ve la 10 se ve la número 10 a la 10 esta conversamos si bueno falta una diapositiva ya lo juntaremos con la cosa al final bueno aquí identificamos en primer lugar posibles líneas de trabajo y de acompañamiento una sería identificar y explicitar las posibles situaciones de conflicto en la organización sería una línea de acompañamiento con este tema y otra y otra aprender a utilizar y de aplicar y de personalizar en lo posible el modelo de convivencia restaurativa hasta donde sea posible tampoco ningún modelo por hecho ese modelo es siempre aplicable al 100% en lo que se pueda y digamos algo también que nos quedaba que en falta de esta transparencia que no que no está aquí en esta presentación pero ya lo pasaremos habíamos pensado también Javier y yo en decir aquí al final en este momento cuál es el itinerario que hemos seguido el itinerario en todo este trabajo sobre el buen trato y aquí había como tres pasos importantes uno interiorizar el modelo mental el primer punto sería entonces de este itinerario sería interiorizar el modelo mental fijaos las veces que hemos hecho referencia al modelo mental al marco mental digamos como condición de posibilidad habíamos iniciado este curso de buen trato sobre uno la visión positiva de buen trato hacer más referencia al buen trato que no al maltrato y si ese maltrato es para intentar obtener de ahí digamos el buen el buen trato y en segundo lugar también desplegar como marco mental el poder de la convicción esa disposición primera que decíamos en el principio de creo en ti no se trata de ver para creer de poner condiciones al otro para creer sino de simplemente de situarnos en ese creer y desde el creer bueno pues puedo ver otras cosas y puedo ver pues cosas muy bonitas que a lo mejor antes no he visto en ti mismo ¿no? y otra parte que tiene que ver con el modelo mental con el marco mental tiene que ver con situar el conflicto en medio de la convivencia el conflicto no es lo negativo que tenemos sino algo que está dentro de nuestra propia convivencia en segundo lugar ¿Vais viendo una nueva powerpoint a toda velocidad? estamos viendo la portada de vamos la primera hoja ¿ahora? no es que yo creo que se ha quedado como pensando no, no se ve se ve la primera hoja o sea la primera es que ahora mismo tenemos puestas o la la diapositiva sobre el itinerario del bloque del buen trato es como si estuvierais compartiendo la aplicación y no la pantalla completa porque solo se ve la aplicación y cuando le dais a ampliar y ahora aunque sea ahora se ve la 13 ahora se ve la 13 vale pero porque lo vemos en la aplicación en pequeño vale pues ahí está estamos en la 13 ¿de acuerdo? bueno ahí es un poco lo que estaba intentando explicar ¿no? interiorizar el modelo mental que ya hemos hablado en segundo lugar adentrarnos en los principios y valores que en este caso han tenido digamos un bloque sobre todo en la segunda parte en la segunda sesión con los principios de la bioética autonomía beneficencia no beneficencia y justicia ¿no? conocerlos relacionarlos situarlos también en nuestra organización y en tercer lugar aplicar en nuestros contextos ¿no? aplicar esos cuatro principios y también aplicar digamos la lógica restaurativa que hemos visto ahora digamos la última porque sería ya los últimos últimos minutos que queríamos un poco cerrar ¿no? también digamos si tuvemos que decir una palabra ¿no? ¿cuál es el aprendizaje que me llevo en esta sesión en estas tres sesiones sobre el buen trato? y bueno pues si podemos abrir un poco el micrófono y poder ir diciendo así de una manera breve también también un poco a ver a nosotros nos gusta también por seguir un poco nuestro propio proceso de aprendizaje si hubiera alguna bueno algo que que nos dierais un poco feedback también de cómo habéis estado de cómo os habéis sentido de cómo habéis percibido un poco estas tres sesiones ¿qué cosas mejoraríais también? ¿no? ¿qué cosas nos tendrías que decir? bueno yo sobre esto solamente voy a decir una cosita muy rápida yo soy vergoña de pena de inversión y es que os vamos a pasar después un cuestionario le vamos a pasar a todas las entidades un cuestionario sobre la sobre este bloque o sea aparte de que ahora podáis comentar sobre el tema pero os vamos a pasar una encuesta que bueno es importante para que se pueda todo esto valorar ¿de acuerdo? vale gracias pero bueno así agote pronto y un poco con la urgencia de que de que ya nos hemos pasado de la hora algunas reacciones que podáis decir consideraciones etc venga va para romper el silencio para romper el silencio no muy interesante muchísimas gracias quizás no quizás no tanto porque sea algo súper extraño yo creo que todos los centros y todos los profesionales la gente que trabajamos creo que y si estamos aquí creo que nos interesan todas estas cosas y que tenemos ganas de mejorar con lo cual como espacio de reflexión de verdad que muchísimas gracias y y yo me voy con la sensación de que necesitamos mucha formación en los centros mucha mucha formación para todos los equipos o sea todos todos necesitamos todos necesitamos mucha formación y ir como una gota malaya ir calándonos de las buenas prácticas y bueno solamente ha habido cuando ponéis los ejemplos de lo de la comida el comedor y tal yo no he querido intervenir porque pero sí que muchas veces cuando hay situaciones que te planteas cómo llevarlas mejor claro somos muchas personas todos con opiniones diferentes y y que los gestionarías diferentes todos muchos pues somos padres y pues yo con mi hijo lo haría así o yo asado yo en mi casa lo hago así o entonces yo por eso hablo de formación yo me voy con la idea de que de alguna metodología para de manera sistemática cada mes o cada no sé poder ir calando con todos estos conceptos y buenas prácticas ya está no me enrollo no me enrollo yo estoy perdón que te interrumpa pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo ¿eh? y ya lo digo más de la parte de la organización porque yo estoy en la misma posición que vosotros ahora me salió un rato con Luis para dar el curso pero estoy en esa misma situación y estoy totalmente de acuerdo que necesitamos formación pero yo a lo largo de los años he llegado al convencimiento de que necesitamos espacio para hablar o sea formación por supuesto por supuesto porque la formación lo que hace es colocarnos todos bajo el mismo paraguas pero eso no tiene o sea no sirve no sirve para nada si no somos capaces de encontrar un esquema de referencia común ¿eh? que nos coloque en el día mismo y solo bajo mi humilde opinión ¿eh? que esto es mío solo se puede alcanzar generando espacios donde podamos hablar de esto donde podamos discutir donde nos podamos equivocar donde podamos rebatirnos dialogar y eso en las organizaciones por lo menos en la mía hay muy poca costumbre de hacerse hay muy poca costumbre de hacerse vamos a las reuniones de equipo a hablar de las situaciones en concreto buscamos soluciones y aplicamos y no nos paramos no generamos y no tenemos espacio para hablar de lo que sentimos de cómo nos sentimos de cómo dudamos de cuál es la incertidumbre que nos genera todo esto bueno es mi opinión ahí sí que lo hablo de mi experiencia no, no de verdad que muchísimas gracias porque es que parte de la formación es tener estos espacios o sea una cosa es la formación teórica este paraguas que todos nos unifica pero estos espacios son formación es crecer juntos es esta gota magalla que yo decía que te amas ahí das una clave de algo que no hemos entrado que daría para mucho y es la diversidad de opiniones estamos en una situación de pluralidad también moral no todos opinamos lo mismo sobre valios entonces por eso tenemos necesidad de hablar sobre ellos tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo importante aquí qué queremos promover qué valor queremos promover ah no yo la la escucha no yo la y cada uno puede cuando en la plataforma de voluntaria con la que yo estuve colaborando mucho tiempo pudimos poner en marcha un código ético nos tiramos dos años hablando organizaciones muy distintas con identidades muy diferentes para decir qué valores compartimos porque veníamos para jugar tradiciones muy distintas y al final le dijimos oye sí dignidad responsabilidad justicia social tal son las importantes y ahí nos podemos pero eso supuso un proceso de dos años de diálogo claro qué organización soporta eso o qué plataforma social soporta eso pero estamos ineludiblemente abocados a eso más opiniones más palabras así rápida que todo sí sin intentar abusarnos de vuestro tiempo habla y bajo un comentario sobre los conflictos cuando yo estaba en la cara ahí a los usuarios los resolvían los conflictos poniéndolos poniéndolos en el pasillo por una esquina ya ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si queréis lo cerramos aquí. Yo hablo por mí, pero creo que también hablo por mi compañero. Estamos disponibles y dispuestos. Desde plena os van a poder facilitar nuestros contactos para todo aquello que podáis querer, que podáis preguntar, que lo debatiremos. No responderemos, no debatiremos, o lo trabajaremos para que sea un aprendizaje común. Porque todos estos procesos son procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, cuánto uno cree cuando enseña algo. Entonces, bueno, pues estamos a vuestra disposición y cualquier cosa que podáis querer, ahora están las entidades que pidan el seguimiento, el acompañamiento. Pero puede haber otros individuos que no estén en disposición o que no puedan, o que no sea el momento que puedan hacer alguna pregunta. Nosotros encantados. Nada, por mi parte igual. Muchísimas gracias por la participación, por estar ahí, por el aguante. También los inconvenientes del online tienen también algo que están pagando peaje, pero bueno, pero con todo, si en algo os hemos removido por dentro, pues bien, bien empleado. ¿De acuerdo? Bueno, yo antes de cerrar, sí que quería decir una cosa. Bueno, hemos puesto en el chat la dirección de la encuesta de satisfacción, que como decía antes mi compañera Begoña, es necesaria rellenar. Todas las actividades de formación que hemos hecho dentro de este programa, las 10 que hay, pues tienen la misma encuesta. La idea es también poder valorarlas y poder dar el feedback al ministerio y explicarles que realmente es un tipo de formación que merece la pena y que bueno, que si es útil para vosotros, pues seguiremos en esta misma línea. Eso por un lado. También deciros que la tarea que se solicitó el primer día tenemos de plazo esta semana y la que viene, ¿vale? No, perdón, hasta el viernes de esta semana, disculpadme, hasta el viernes de esta semana, ¿vale? Si tenéis alguna duda, era muy sencilla, más bien era responder a algunas preguntas en relación a la disposición del curso, a las situaciones que hay en la entidad, o sea que yo creo que nos va a llevar mucho tiempo, así que tenéis de lunes a viernes para hacerla. Igual la ratificación, si queréis, sabéis que hay dos opciones, intentar aplicar las herramientas por vuestra cuenta, intentar llevar al día a día el curso, como ha explicado muy bien Javier y como ha explicado muy bien Luis, o bien solicitar en los casos en los que realmente necesitáis una ayuda externa, pues solicitar el acompañamiento. Para ello es necesario rellenar la ratificación, ¿vale? Que os va a llegar un correo con el enlace de la encuesta y con el documento de ratificación, ¿vale? Para que podáis hacerlo, solicitarlo y que se os tenga en cuenta en el proceso de selección. Y nada más, agradeceros a todos la participación masiva al curso, agradeceros también vuestro compartir, ¿no? Vuestra reflexión personal, ponerla en común, que no siempre todo el mundo quiere y es muy de agradecer y enriquece mucho el curso. Y pues animaros a que lo pongáis en práctica y que seguís fortaleciéndoos como organizaciones. Así que si no queréis comentar una cosa última, Luis, Javier, pues aquí cerramos esta sesión. Pues nada, un abrazo y hasta pronto. Adiós. Adiós. Gracias, adiós. Adiós, Més. Muchas gracias, adiós. Adiós, adiós. Gracias. Adiós, Més. ¡Sobre, Pedro, sí! ¡Qué tal! ¡Sobre, Pedro, sí! ¡Sobre, Pedro! ¡Gracias! ¡Sobre, Pedro, ya! Gracias. Gracias por ver el video